En este 2016, el equipo de audio e iluminación para tu fiesta es José Suárez y su sonido milenio. Bodas, 15 años, bautizos, renta de audio para grupos, solistas y bandas. Ahora en este 2016, ofrecemos el paquete completo. DJ, video y fotografía digital. Así que no esperes más y marca ahora para una buena cotización. 678-949-3934 678-949-3934 Sonido milenio y Nice Memories. Para este 2016, llévate el paquete completo. DJ, video y fotografía digital. Bodas, 15 años, bautizos, renta de audio para grupos, solistas y bandas. Sonido milenio y Nice Memories. Video y fotografía digital. Sonido milenio y Nice Memories. Si no es que apamón, solos ni yo. Una aventura es más bonita. Si se busquera a los demás, que no haya amor. Una aventura es más bonita. Si existe el dueño para cada uno de los dos. Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Ellos que bajo la mesa nos tocamos Y un beso robado queda siempre como a Dios Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de frente nos miramos Pues me vuelves loco No, señor No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te moras de esa manera cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No surgieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica Y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Amor es como el nuestro que daña a muy pocos El cielo cae en estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa y es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es oír tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Te quiero así Deliciosa e insospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así Estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor Cuando es verdad sale del alma Que nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Ok Bueno pues señores Hasta ahí la música salsa Le vamos a pedir por favor A los que traen niños Que le pongan un poquito de atención No queremos niños acá En los controles Puede ser que Provoquen algún accidente Por favorcito Pónganle atención a sus niños Entonces Entonces Le ponemos movimiento a la pista Señores Vamos a entrar a la pista Todos y cada uno de ustedes Seguimos Vamos a acompañar a la quinceañera Muchachos chambelanes Familiares Los que vienen de México Norte y Carolina Los de Indiana Y los mexicanos Mira nomás que chula de ambiente Y dice Un, dos, tres, cuatro Vamos, vamos, vamos Con los dos arriba ¡Eso! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! Esos hechiceras van ¡Eso, eso, eso! Y se vea la escatilla ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, ¿todos lo dice? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso! ¡Toy, doy, 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 doy! Con la chela hasta arriba, con la chela hasta arriba ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué ritmo? ¡Qué sabroso! ¡Sabroso! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¿Qué dijeron? Ya se acabó, ¿verdad? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Esto sigue! ¡Eh, chichero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no más! ¡Pero qué buena! ¡Rola! ¡Ay, no más qué sabor! ¡Y mueve ese aparatito! ¡Se cansaron! ¡Y como dicen los mexicanos! ¡Le ponemos movimiento en la pista, señores! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Rola! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Y la chona se mueve, y la gente le grita, lo mejor que la chona, para la que la grita. Y la chona se mueve, y la gente le grita, lo mejor que la grita.